Buenos días amigos, ya es la hora de la comida, voy a hacer un pequeño salpicón de atún, una comidita rápida, ligera, que le puede servir de cena también, está muy facilita y fácil de digerir. Miren, aquí les voy a presentar, voy a curtir la cebollita. Miren, como es para dos personas, pues es poquito. Aquí tengo la cebolla morada, la pica así menudita, amigas, para que se curta pronto. La voltea y ya la hacen cuadritos chiquitos, los más chiquitos que puedan, para que no salga molesta en el salpicón. Así la troza todo lo que pueda, así chiquita. Bueno, aquí la voy a agregar en este recipiente, miren así. Y le voy a poner aquí el jugo de un limón. Le voy a agregar tantita sal, una poquita. Y miren, aquí tengo tantito, unas hojitas de orégano. Se las voy a trozar así menudito, lo más que pueda. Así con la mano se las desbaratan, porque esto le va a dar muy buen sabor. Voy a tener una cucharadita para revolverlo. Así, miren, lo voy a dejar unos cinco minutos para que quede, para que se suavice. Y aquí le voy a agregar una cucharadita de vinagre. De manzana. Entonces aquí, así lo voy a reservar. Y aquí vamos a esperar un ratito a que se, a que se despleme de pérdida. Miren, aquí también voy a ponerle un pedacito de apio. Así chiquito, un pedazo de apio, porque es poquito lo que voy a preparar. Lo pican así menudito también. Y ahorita les voy a mostrar los ingredientes. Así chiquito, miren. Así menudito para que sea agradable al comerlo. Así poquito. Si ustedes tienen más grande la familia, pues hagan el doble. Si son cuatro, por ejemplo, aquí tengo el recipiente. Aquí le voy a agregar el apio. Le voy a agregar también tomate. Miren, es una budinerita. Es medio tomate bola. A mí este me gusta cocido. Este tomate en bola me gusta crudo. Porque el otro me gusta el saladez para guisar y este para comerlo crudo. Pero cada quien, amigas. Este es un pepino que le saqué las semillas. Y le, y lo piqué. Ahí está un pepino. Aquí tengo la lechuga. Miren, ya está lavada y desinfectada. Todo el agüita así que le, que no le quede agua, amigas. Y esta es una zanahoria. Miren, cuánta verdura va a tener. Bien sabrosa. Y aquí uno puede comer a gusto, amigas. Porque no va a llevar grasa ni nada de esas cosas. Le voy a agregar aguacate también. Pero ahorita aquí vamos a esperar un ratito para que, para que la cebolla se curta. Y aquí le voy a agregar la lata de atún. Miren, es una lata grande. De. 200 gramos dice de. 285 gramos con el líquido y 200 de masa drenada. Ya la presioné, amigas, para que se le salga. Sacarle el agua porque es de agua este atún. Bien en agua. Así. Y aquí lo vamos a dejar un ratito mientras la cebolla se. Se va desflemando un ratito. Miren, para agregárselo. Ya está cambiando de color. Aquí la vamos a dejar. Para el último agregarle la cebolla y agregarle el. El aguacate. Miren qué bonito se está viendo ya. Así en poquitas cantidades, amigas. Para que no quede con mucha verdura. Y no comamos el atún. Así miren. Ahorita regreso. Nada más vamos a esperar unos. Cinco minutos para que la cebollita. Se ponga bien. Ya pasaron cinco minutos. Le voy a agregar la. La cebolla. Ya quedó más con colorcito, amigas. Ya. Les transfirió el color morado al. Al caldito. Que es el vinagre. Entonces así miren lo va a mezclar. Y aquí pues si gusta agregarle sal. Aquí estando la. El salpicón así. O si lo agregan la. En el plato lo puede hacer. Y el aguacate. Aquí se lo voy a agregar picadito. Así miren. Se lo van. Esto le da muy buen sabor. Y aparte que es muy sano comer aguacate, amigas. Para que no saquen las grasas malas. Le voy a agregar nada más la mitad. Porque. Lo que quede, amigas. Se desperdicia. Miren. Aquí ya tengo un plato. Aquí voy a servir la. La ensalada a él. Porque a él le. El salpicón a él. Porque a él le gusta con. Con galletas. Y a mí me gusta con. En tostadas. Miren. Miren que delicioso. Así para que se llene. Y aquí le voy a agregar. Otros pedacitos de aguacate. Se me troza el aguacate. Así. Miren. A él. A él. Se lo voy a dar así. Y yo me voy a hacer una. Ah. Pero le voy a poner aquí. Miren. A él le gusta con. Con chile. Miren. Le voy a agregar así. Unas tiritas de. De chiles curtidos. Aquí le cae una cascarita. Y zanahoria también. Miren. Así para que esté más completo. Más a su gusto el platillo. Ahorita que venga. Se los vamos a dar. Y esta aquí tengo mi tostada. Aquí voy a agregarle aguacate. Y ahorita saco más aguacate. Para que no me esté haciendo. Bulto aquí amigas. Así. Así. así me hacen sus tostaditas y comen a gusto amigas ricos sin grasa porque ya ve que se pone uno a hacer comida con aceite y pues le hace uno daño y así no, miren uno así come a gusto voy a probarlo porque no viene el para que me ayude pero lo voy a probar yo miren que delicia ahí si quieren agregarle limoncito o pimienta, lo que ustedes gusten así sencillito porque para que no dañe el estomago, miren que rica ay tostada hola buenas tardes una poquita de sal si le falta el va a probar su su platillo amigas miren amigas que rico ya lo probaste amigo muy bueno pues toda la comida del día de hoy amigos muy sencillita pero no por eso está mala la comida es muy sana con muchas vitaminas y proteínas con todo lo que le agregué preparenla amigas no se van a arrepentir es una comidita que como les digo le puede servir de comida o de cena y más si trabajan pues llegan rapidito a hacer su comidita y van bien comidas y sanas sobre todas las cosas muchas gracias nos vemos hasta el próximo video y compartan mis videos amigas por sencillito que sea sacan de apuro muchas gracias y muchas bendiciones también sirve si lo hacen de atún ahumado de ese que ya lo compre y lo desbaratan de ese también sale muy sabroso un día voy a comprar para hacerle así con zanahoria y cebolla bien sabroso me gusta mucho ese atún guisado muchas gracias amigas y nos vemos hasta el próximo video hasta pronto amigas adiós buenos días amigas miren esta es la comida de hoy muy fresco un salpicón de atún muy rico se los recomiendo amigas cuando andan apuradas así para la comida esto lo saca de apuro ya sea para una comidita o una cena miren que si llegan del trabajo y no hayan que hacer de comida rapidito la saca de apuro una lata de atún amigas del grande dice que viene doble muchas gracias amigas por ver mis videos y ayúdenme a compartirlos y preparen las recetas no se van a arrepentir están deliciosas miren este es para mi esposo que le gusta con con galletas así blanditas galletas saladas y a mi me gustan tostaditas miren que sabrosa ahí le puede uno agregar chilito si ustedes gustan lo que puedan lo que quieran agregar le pueden agregar están muy deliciosas con el aderezo que ustedes gusten amigas nos vemos hasta el próximo video y muchas bendiciones dos los acompaña adiós amigos tanto de facebook como de youtube bendiciones adiós amigas 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 amig